El director del Instituto Municipal del Deporte y la Recreación de Buga, Eduard Hoyos, fue víctima de los delincuentes. Luego de dejar su automóvil parqueado frente al coliseo Armando Moncada Campuzano de la calle Sexta, el vehículo fue violentado logrando sustraer dinero y otros artículos personales. Situación presentada la noche de este lunes 22 de enero. Los amigos de lo ajeno utilizaron la fuerza y rompieron el vidrio de una de las puertas del vehículo de Eduard Hoyos, director de Inderbuga, en la noche de este lunes a quien se le llevaron varias pertenencias personales y de trabajo. Pues te cuento que estoy haciéndole una visita a los diferentes escenarios como lo acostumbro a hacer. Hoy en la noche vine al tema de baloncesto, pasé por acá por el coliseo de la Sexta y me arrimé a ver el entrenamiento del profesor Alejandro. Lamentablemente dejo mi vehículo en la parte externa del coliseo y cuando salgo me encuentro que ha sido violentado y que me han robado las pertenencias que tenía en el vehículo. Se me robaron un maletín en el cual tenía pues lógicamente mis documentos, estaban los celulares institucionales que estaban a nombre del instituto, tenía también un dinero en efectivo, mis tarjetas de crédito, dinero, bueno, todo lo que tenía en el maletín que era de propiedad lógicamente personal. Ante el descuido y aprovechando la poca luz que se encuentra en el sector, los delincuentes se hicieron de las suyas. El caso fue atendido por las autoridades, sin embargo, Hoyos hace un llamado a la comunidad. Ya estamos siendo atendidos, yo estoy siendo atendido ya por el cuerpo encargado del tema, la policía ya estuvo, bueno, estoy con todas las personas que pueden hacer el proceso para mirar a ver si podemos recuperar algo. Igual le pido a las personas que tengan, me devuelvan los documentos, es importante el pase, es importante la cédula, son documentos que no le hacen falta a nadie, pues lo pueden hacer llegar al Instituto Municipal de Deporte frente al estadio, ahí en la oficina lo pueden llegar con un sobrecito, alguna cosa que me lo entreguen por favor. El director de Inderbuga también invita a la comunidad a estar atentos a sus pertenencias, pues los delincuentes siempre están al acecho. Realmente es como dice el tema, no dar papaya, yo creo que es un tema que tiene uno que tener siempre presente, aunque pues confiar en la seguridad que tenemos en el municipio. Igual nosotros tenemos un cuerpo de policía que está vigilante, lamentablemente pues en esta zona hay un poco de oscuridad, parte del alumbrado hay muy poquita luz y pues eso habilita que las personas dueñas de lo ajeno puedan hacer de las suyas. Yo pienso que tenemos que estar más vigilantes de cada uno de lo que tiene, pero igual también hacer un llamado a la comunidad que alerte, de que si ve algo extraño pues le comunique a la gente y no se quede callada con el tema de la indulencia que a veces pasa, muchas veces se pueden dar cuenta y no lo comunican.